¿Qué es la oración de la sofística? No les importaba si lo que uno defendía era verdadero, sino más bien la destreza con que lo defendía. La oratoria nació un poco de así. Los discursos fueron evolucionando. Había una fuerza que empujaba a esta evolución, la misma fuerza que está presente en todos los actos griegos. Es la fuerza agonal, la de la competencia. De todo hacían los griegos una competencia. La competencia sin encono, el gusto de medirse para ver quién es mejor. Y la oralidad estaba destinada también a una competencia, que era la competencia judicial. En tiempos de la democracia, en Atenas, cuando los destinos del pueblo lo decidían las asambleas, la oratoria se volvió una disciplina importantísima y pronto tuvo sus profesores, su enseñanza metódica. Había un arte oratorio, incluso antes de la aparición de los métodos reglados, que existieron posteriormente, ¿no? Pero con la memoria de cada caso, se extinguía también la memoria del discurso. No se pensaba en fijarlos. Solo con el desarrollo de los tribunales populares y con la habitualidad de los discursos, ya se hizo costumbre. Conservarlos, preservarlos, reglarlos, darse cuenta de que había patrones, de que había cosas que se repetían. Y allí están, aparecen los profesores de retórica, de oratoria, y empiezan a descubrir que hay unas formas de razonamiento y le empiezan a poner nombre a los recursos del lenguaje. Estos son los famosos tropos, ¿no? Que viene de girar, pero que son... Dentro de los tropos están la metáfora, la metonimia, las inédocas, la hipalaje, la alegoría, la catacresis, la anadiplosis. A todo le encontraban un nombre. A cada figura, a cada recoveco, a cada relación que existía entre las palabras, le ponían un nombre. Y los nombres son graciosos, porque quieren decir cosas muy concretas. Una hipalaje, como bien sabemos, es poner a una cosa un adjetivo que más bien corresponde a su usuario. Por ejemplo, hay un guerrero valeroso y entonces es la espada valerosa del guerrero. En realidad no es valerosa la espada, pero le queda el adjetivo de su propietario. Nosotros tenemos al principio del programa esa parte que dice proféticos cuando ya es demasiado tarde, valientes cuando lejanos, cobardes cuando cercanos, bla, 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 si tal cosa. Todo eso se llama parisosis, ese encadenamiento de situaciones. Bueno, a cada cosa le habían puesto los griegos un nombre. Gracioso es aplicar esos nombres, por ejemplo, a las malas palabras y a los giros más vulgares y groseros. A chuscos. Estamos en presencia de una anadiplosis, dice el profesor, después de que el alumno hubo dicho no saber qué barbaridad. Pero volvamos a los griegos. Muy pronto aparecieron los maestros que recomendaban, para hacer el discurso, expresiones poéticas, aunque estuvieran en desproporción con la vulgaridad del tema tratado. Ponele que el asunto judicial fuera un perro que exoneraba sus intestinos en el patio del vecino. Bueno, se trata de un tema más bien vulgar. Pero algunos, como Gorgias, por ejemplo, que era un gran maestro, recomendaban utilizar todos los elementos del arte poético en la defensa, bien sea del perro o de la privacidad del patio. El uno diría que no hay patio que merezca que un perro sea discriminado y alejado del cariño de su dueño, etcétera, etcétera. Y el otro diría que no hay perro que bla, bla, bla. Para dar a su discurso ornato, buscaban entonces los tropos a los que hemos hecho mención. Algunos se oponían a esta clase de adornos y eran enemigos de toda pompa metafórica. Entre ellos figuran nada menos que Tucídides. Además de eludir metáforas, Tucídides eludía pompas escénicas. Se mantenía en pie, casi sin movimiento, envuelto en su manto, y decía un discurso, la voz conservaba siempre la misma altura y tono. No se alteraba, no enfatizaba, no utilizaba muchos tropos, pero tampoco... Bueno, se la polizaban todos. El opuesto era Cleón, que el tipo hacía usufructo del cuerpo todo el tiempo. Cuando decía un discurso, corría por toda la tribuna, revoleaba la túnica como Soledad. Dicen que se golpeaba la cadera. ¿Cómo se golpearía la cadera? Ah, ya sé, ¿cómo? Como un caballo. Como cuando uno juega que es un caballo. A mí me gusta mucho correr por la calle. ¡Arre! Y voy trotando de un modo particular y mientras tanto me golpeo las caderas y las hago sonar... ¿Como Soledad? No como... Eso le da... Sí, también. Eso, bueno. Yo las hago sonar en combinación con las patas. Claro. Traba, 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 traba. Cuidado que despierto una singular admiración. Sí, me imagino. Bueno, eso hacía Cleón, tenía esas costumbres. Pero ustedes saben que el maestro de todos, el mejor, fue de Móstenes, que no solo tenía un buen discurso, sino también un buen movimiento y una buena voz, ejercitaba la voz. Aquel era el famoso orador que cuando niño era tartamudo y que para curarse se ponía cantos rodados que robaba de las obras en construcción en la boca y después trataba de hablar con piedras en la boca. Si usted cree que la tartamude se cura de esa manera, está completamente equivocado. Pero de Móstenes lo hizo. ¿Por qué lo hizo? ¿Habrá pensado, si soy capaz de superar la dificultad que consiste en decir un discurso con la boca llena de piedras? Claro. Así se lee este razonamiento. Detengámonos un poco más en otros oradores. A mí me gusta este, Antifón, que primero se dedicó al teatro, pero le iba mal porque era mal actor. Este, y entonces agarró y... Es raro que le haya ido mal. ¿Por qué? Porque era mal actor. Ah, tiene razón. Bien. Y se dedicó a otra cosa, puso una escuela de oradores. Ah, muy bien. Puso un cartel en la puerta que decía, se enseña oratorio. Claro. Y andó, ya sé, les enseñaba oratoria para dedicarse a los litigios o a la política. Antifón fue el primero que escribía discursos para los que los necesitaban y no podían pronunciarlos ellos. Hasta entonces, cada uno se defendía con su propio discurso. Antifón empezó a escribir discursos para otros. ¿Qué le pasa? Mira, dice, el vecino me afana los huevos. Me mete la mano abajo del alambrado por un agujero que hizo y me afana los huevos. ¿Y qué discurso va a ser? Bueno. Ruge la mar contra el altísimo torreón que en el callao mandó Felipe a edificar. ¿Y los huevos? Después vemos cómo salió. No, bueno. No, no. Bueno, se lo tenían que aprender de memoria y lo recitaban delante de Antifón y Antifón los aprobaba o los desaprobaba. Otro orador famoso fue Esquines. Esquines, ¿no? Su padre se llamaba Atrometo y su madre se llamaba Glaucotea. Era timbalera. No es que jugara al chinchón. No. Tocaba los timbales en los ritos de Dioniso. Esquines tenía dos hermanos, Filócare y Afogeto, que también parece que tocaba los timbales. Bueno, los ponía en el suelo, Afogeto, ponía el timbal en el suelo y se agachaba. A tocar. Sí, sí. Bueno, Afogeto, Afogeto, venía a tocar los timbales. Antes de dedicarse a la oratoria, Esquines fue gimnasta y actor. Parece que tenía una voz extraordinaria. Y dice, una compañía de teatro, dice este texto, ¿eh? Una compañía de teatro lo empleó por cierto tiempo para que representara terceros papeles en las tragedias. No había compañías de teatro en Grecia, lamento decir. ¿Qué compañías de teatro? ¿La de quién? La de Agustín Castro Miranda. La de Francisco Charmielo. No era un negocio tampoco, ni había una circulación. No era un negocio de teatro, había, era distinto, era, el teatro era una cosa incluso pública, casi todo el mundo, o todos los ciudadanos estaban casi obligados a pertenecer a un coro, y los coros ensayaban obras, y todos los años se presentaban obras, muchísimas, y cada año había unas obras premiadas, otras no, pero una cuestión de Estado. El Estado se ocupaba de eso, nunca había una compañía, había una compañía de teatro para representar, se necesita un hombre con cara de infeliz. No funcionaba así el teatro. Había un solo teatro en un lugar tan amplio que cabían todos los ciudadanos. O sea, no, no había un teatro en cada esquina. Ahora que tenemos timbre cuatro, estamos representando junto con Barton, bueno, no, no, no era así. Bueno, ¿qué quiere que le haga? No era así. Bueno, Esquines era el mejor de todos, pero perdió con Nemóstenes, y entonces se fue a Rodas, se exilió, así era la gente en aquel entonces. Cuando te ganaban un concurso de oratoria, te exiliabas. Fue así el asunto, miren, este es un discurso que sobrevivió de Esquines, hubo tres, las famosas tres Esquines. Y este es el famoso discurso que se llama contra Tesifón. Y acá no le fue bien a Esquines. Después de la batalla de Queronea, en que los atenienses fueron derrotados, Nemóstenes formó parte de una comisión para restaurar las murallas de la ciudad. Puso sus propios ahorros, qué sé yo. Y Tesifón propuso en reconocimiento que se le diera a Nemóstenes una corona de oro. Propongo que se le dé a Nemóstenes una corona de oro para que todos sepamos lo macanudo que es. Y entonces, Esquines se opuso y dijo en aquel discurso contra Tesifón, que era el que quería regalarle una corona de Móstenes. Que no, que no quería, que no se le regalemos nada. Pero Nemóstenes defendió, naturalmente, al que le quería regalar la corona. Y lo defendió bien. El discurso de Nemóstenes fue irrebatible. Perdió a Esquines, se desterró de pura vergüenza a Rodas. Y fue a Rodas y le leyó a la gente el discurso que había leído él en el juicio que había perdido. Y se le fue a leer el discurso que leí el día que perdí. Y lo leyó. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. El tipo tuvo en cuenta todo, lo que sea, ¿no? Entonces todos lo escuchaban y decían, ¿por qué has perdido con semejante discurso? Y entonces Esquina respondió, no se admirarían si hubieran oído las respuestas de Desmóstenes. Qué extraordinario leer un discurso y decir, bueno, ¿y cómo perdiste con eso? Porque no sabés lo que era el otro. Ya no hay esa nobleza, ¿no? Hoy en día, el Esquina de estos tiempos, hubiera dicho, había acomodo. Estaba, Desmóstenes estaba acomodado con el comisario. Bueno, había uno también que tenía, trabajaba y tenía una tienda de consuelo. Un orador, un famoso orador, trabajaba consolando. Cuando alguien tenía una pena, venía, se le explicaba y éste lo consolaba. Hablaba. A ver, explíqueme qué le pasó. Bueno, mire, me dejó una mujer. Bla, bla, bla. No, bueno, no. Lo mismo que Esquina. Más o menos lo mismo que... Y el tipo se consolaba. Podríamos decir un psicoanalista. No, pero no se consuela uno en el psicoanálisis. ¿Qué hace? Y más bien se hace... Yo pensé que te consolaba. Toma conciencia, toma conciencia de sus problemas y sufre un poco más, pero de forma consciente. Claro, este era Antifón, el de los... Iba a decir Consolador, pero me pareció demasiado. Imagina el sindicato, ¿no? Ese sindicato. Tenía en Corinto, allí donde está el Istmo de Corinto, ¿no? Una tienda de consuelo. Mirá qué lindo. Bueno, le levantaba el espíritu a los que estaban tristes con discursos. Él llegaba a la gente, él la escuchaba. Y luego, este era el asunto, minimizaba las desgracias ajenas con unos discursos consolatorios. Para mí es lo más importante que el discurso humano ha pretendido jamás. Minimizar las tristezas con discursos consolatorios. Pero va y me dejó una mira. Por lo menos dígame bla, bla, bla. En realidad, la mayoría de los desgraciados iban a verlo porque no tenían plata. Así que no podían pagarle. Lo malo de esa tienda es que no tenía, no era rentable. No tenía ninguna rentabilidad. Parecen los negocios que inventa usted, querido Banton, ¿eh? Por ejemplo, alquilar lagartos o cosas por el estilo. Bueno, a mí me gustó ese que no, que tenía, que hacía muchos gestos. ¿Cuál le gusta a usted, el que hace muchos gestos? ¿Cleón o el otro, tú sí, Vides? El otro es demasiado sobreactuado también, Cleón. Cleón era un poco sobreactuado. Sí, es de desconfiar. Esos actores sobreactuados, sí, sí, sí. Parecía más tano que griego, ¿no? Con tanto movimiento. Claro, claro, claro. Pero el griego también es un poquito ese. Yo, yo como actor, también sobreactuó. A mí me sacaron de una película porque hacía el papel de muerto yo. Ajá. Y sobreactuaba. Pero ¿cómo puede ser? Tiene que estar estirado. Sobreactuaba, sí. Le hicimos, le hicimos primero en el teatro, ¿no? Entonces yo me caía, me daba unas vueltas, que yo decía, chau. Gritaba, estoy listo. No, no digas, no digas. Después me quedaba tirado ahí y por ahí abría los ojos y miraba a uno que estaba en la segunda fila de ellos. Y hacía gesto como que estaba... Pero no siga explicando. Y que murmuraba, muerto, estoy muerto, estoy muerto. Chau. No, chau, no digas nada. Es piché, soné. Seguía ya hasta el tercer acto, seguía diciendo. Bueno, que estoy muerto, bueno. Y no se le enojaba. Le entraba un actor nuevo y yo le avisaba al actor. Desde el suelo estaba tirado, le contaba, muerto. Y, bueno, al director no le gustó nada. No, ¿qué le parece, señor? No le gustó nada. Pero está bien, a mí me parece que el actor tiene que comunicar todo lo que pasa. Y yo, a mí me gusta aclarar. Bueno. Por ejemplo, mi papel es el de un tipo que está enamorado de una. Pero por ahí al principio no lo dicen. Entonces yo entro y hablo, saludo y le digo a la gente así. En una parte, como hacía Víctor. Guarda que estoy enamorado yo de esta. Pero ya se dan el llave y... Para mí lo mejor es que aparezca el director. Para explicar. Como hace Campanella en las películas. Que cuando hay una parte medio que no se entiende bien, ponele que está toda la imagen borrosa y el tipo empieza a pensar en su niñez y usted oye. Entonces aparece Campanella y le dice... Está recordando. No, pero ya se entiende. Hay convenciones de cine que ya el espectador comprende, señor. Por ahí el tipo se... Era un sueño, era, aparece Campanella. Y hace así. No, pero a veces en las películas se abusan de la voz en off que le explica todo. Sí, claro, no hace falta actuar. Está, está. Estaba desesperado, dice el tipo. Y ya no le hace falta poner cara desesperada. No, no. Igual la voz en off está muy bien, es un buen recurso, un recurso noble, pero sirve para el bajo presupuesto en televisión. También. Si usted no quiere gastar mucho dinero, aparece la voz en off y dice... El incendio lo arrasó todo. No quedó ni una sola cosa en pie. Sobre todo presupuesto para la película. El Titanic se hundió. Es un noticiero eso, no es ni siquiera... En tres horas no quedaba nada sobre la superficie del océano helado. ¿Y qué se ve? Fue una verdadera catástrofe. No, se ve al tipo con mucho humito y en una mesa. Que habla así. Y actúa, hay tipos que son muy buenos actores de eso. Sí, pero ¿cuánto tiempo? Nerón incendió Roma. Y no le importó nada. Con eso ahorrás mucha guita. No, no, sí, mucha guita, pero la película no se sostiene, señor. 400 millones de gasto de golpe. Sí. Con esto que acabo de decir. Bueno, sí, pero... Eso no es sí. Nunca olvidaré aquella aeronave. Era inmensa. Pero justo hace todo cine catástrofe. ¿Por qué no hace un cine más intimista? 114 pisos tenía el edificio. ¿No se va a ahorrar las escenas eróticas? ¿No las va a narrar? No, esa que... El tipo. ¿Qué costo tiene? Bueno, depende, bro. Acá del edificio. 114 pisos tenía que el edificio. ¿Qué? Bueno, muy bien. Este... Me gusta esto, ¿eh? Me gusta. ¿A usted le gustan los actores extrovertidos? Porque hay algunos muy buenos, especialmente los italianos. Gassman se trabaja. Ah, es extrovertido, pero no sobreactuado. Bueno, pero porque él era un actor de teatro, y el teatro, para que te vean desde lejos, tenés que ser intenso. Sí, sí. No hay primer plano en el teatro. El primer plano lo tenés que hacer vos. La máscara. Entonces, bueno, no... Pero bueno. ¿Y usted qué clase, digamos... Rolón era un psicoanalista más declamatorio. ¿A usted qué clase de psicoanalista le gusta? ¿El declamatorio? El callado. El callado. El callado. Ah, no. A mí el callado. Yo quiero que me diga algo enseguida. Pero vaya... ¿Qué le parece, doctor? ¿Estoy loco? Sí, sí. Yo primero quiero que me dé la razón, empezando por ahí. Ah. O sea, que pago tanto... Claro, claro. Deme la razón, doctor. Sí, su mujer está loca. Bien, macho. Eso. Eso bien. ¿A usted sabe qué? A mí me gusta este psicoanalista. ¿A usted sabe qué? Lo están pasando. No lo valoran a usted. En su casa, ninguno... ¿Eh? Pero eso no es, señor. Eso es... Ese es el psicoanalista. Ese es un amigo de... El tipo que yo le cuento todas las cosas que me hacen en mi casa. Cuando hablo, se duerme. Me hacen rimas con la última palabra de cada inciso. El baño está siempre ocupado. No sabe lo que sufro yo, doctor. Y el tipo no. O peor. ¿Y usted? Mi novia me dejó con un tipo que yo mismo le presenté. El tipo, si vos le decís eso. Mi novia me dejó por un tipo que yo mismo le... Pero, ¿qué? No. Parece... Mire. Y el tipo... Te pone la mano en el hombro. Y te dice... No se puede vivir. No. Estamos... Estamos en un mundo de que... ¿De qué? No, señor. Que parece mentira. A mí ese psicoanalista me gusta. Está bien. Casman. Casman. ¡Late! ¿Cómo hace chico? ¿Cómo hace chico esto? No, no. Que te acompaña hasta... Y mientras te acompaña hasta la puerta... Te va diciendo... ¿Por qué no hice ella? Y le digo más. Eh. Mirá más. Ahí. 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 Y le digo más. Mi analista favorito en el medio del análisis me ofrece quesito. Me dice... ¿Cómo está? ¡Oh! ¡Qué adivinario! A mí los psicoanalistas me tienen a pico seco, señor. No me dan nada. Y no me dan nada. Peor. Algunos morfan ellos. Eso es lo peor. Se vienen con un sándwich de la cocina y dicen... Hoy estamos muy poco radiales, ¿eh? Sí. Y muerte a través. El primer programa de radio... Enseñas. Sí. Bueno. Finalmente. No sé. Hemos ido a la discoteca. Sí. A la discoteca. Explíquelo el tema musical, no lo ponga. No. Una vez que yo le conté todas estas cosas, y viendo el discotecario, que la voz tenía tanta importancia en estas cuestiones del laboratorio, pero también del litigio. Que era importante la voz del abogado. Ahora que no hay juicio oral, o que los juicios son escritos, ¿qué importa si el abogado tiene una vocecita que... No le importa a nadie, porque está escrito. En cambio, en aquel tiempo, me dice el discotecario, era importante la voz. Por eso tengo este disco, este tema musical que se llama Tu Pálida Voz. Ah, ¿se lo dijo así? Sí, me lo dijo así. Y escucharemos entonces Tu Pálida Voz, que es un vals hecho en homenaje a la voz de los antiguos oradores, ¿no? La letra no dice eso, pero es para quedar bien con el comisario. Escuchamos entonces a Charlo, en su obra, Tu Pálida Voz. Gracias. 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 Gracias.